Hey, hey, ya sabes quiénes somos, mami. El CRBH. Chia, pues loco. Está en el mapa. Yeah, va pa' arriba. Chingo de rap. Viendo por la ventana, pensando en ti, girl. ¿Cuándo vamos a estar así? Toda arriba de mí, fumando weed. Olvidando toda esa mierda, please. Hoy tengo que ser el más pesado. Por los sueños de los míos, mis soldados. Porque aquí oportunidades no llegaron. Salimos para otro lado, si no la aguerreamos. Me mantengo con la guardia arriba. Pero esa jeva me cautiva, mami. Tengo que estar en la movida, así es. One more time, querida. Voy a volver a verte, pero no sé cuándo pase. Será hoy o mañana, tampoco sé el desenlace. Si no estoy para ti. Si no estoy para ti, sé mami que te da coraje. Más que han chingado, ¿crees que compartirá el mensaje? Y si no sé mi amor, sabes tú que mejor somos dos, loco, 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 serás tú mi cruz. Y si no sé mi cruz. Y si no sé mi amor, sabes tú que mejor somos dos, loco, 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 loco. Voy a volver a verte, pero no sé cuándo pase. Será hoy o mañana, tampoco sé el desenlace. Si no estoy para ti, sé mami que te da coraje. Más que han chingado, ¿crees que compartirá el mensaje? Voy a volver a verte, voy a volver a verte, pero no sé cuándo pase. Será hoy o mañana, tampoco sé el desenlace. Si no estoy para ti, sé mami que te da coraje. Más que han chingado, ¿crees que compartirá el mensaje? Mami. Yes, yes, yo. De Chiapas, mami. Por IRBH, de Guerrero Jaguar. Tengo de que hablar, como siempre, siempre fui mis perrotes.